Hemos presentado sobre tablas un proyecto para que esta legislatura se pronuncie en Río Cuarto sobre la reforma laboral. Creemos que es el debate central que se está dando a nivel nacional junto con la reforma tributaria y que es una reforma que lo que pretende es retrotraer las condiciones de vida y de trabajo del conjunto de la población trabajadora un siglo atrás. No puede ser que estemos discutiendo con esto del banco de horas que los trabajadores van a trabajar entre 10, 12, 14 horas. Entonces nos parece importante y realmente si estas corrientes y las organizaciones de la oposición que vimos en la campaña electoral tener justamente un discurso opositor, rechazaran el peronismo, Unión por Córdoba, el Frente para la Victoria, todas estas reformas el macrismo no tendría la posibilidad de aprobarlos en las cámaras porque no tiene mayoría. Así que vamos a exigir que se pronuncie la unicameral sobre este tema que afecta al conjunto de la población trabajadora no solo de Córdoba sino del país.